En realidad el racismo surge en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el XVII. Los europeos estaban esclavizando, llevaban varios siglos haciéndolo, africanos e indígenas del nuevo mundo. La historia del racismo en el mundo occidental en líneas generales se asocia con la esclavitud como primera forma de colonialismo y es en ese contexto donde surge el concepto de raza. Básicamente esto quiere decir que ciertos individuos definidos como no europeos se encuentran dominados y gobernados por europeos. Para la gente de América, en los siglos XVII y XVIII, el mestizaje era inevitable y creo que el racismo es algo que nace de esa necesidad de interacción. No fue gente que inventase el racismo en un laboratorio o en un estudio y que después saliese al mundo para aplicarlo. En cierto modo, los blancos, los negros y los indios resolvieron sus cuestiones raciales entre ellos. Los británicos no se hicieron comerciantes de esclavos y negreros porque fuesen racistas. Se hicieron racistas porque los esclavos les servían para obtener grandes beneficios en las Américas y adoptaron una actitud hacia los negros que justificaba lo que habían hecho. El verdadero motor del sistema esclavista es la economía. Racismo. El poder del dinero. Los africanos son objetos de cambio. Son cosas que se compran y se venden, que se legan, que se heredan. Son como cualquier otro objeto de cambio. Y una vez que has establecido eso en los barcos de esclavos, miles de ellos zarpaban de los puertos británicos, y una vez que has establecido eso en las plantaciones, y una vez que has establecido eso como base para aumentar el patrimonio británico, ¿cómo puedes alegar que de un modo u otro la gran inferioridad de los negros no está cimentada en los valores culturales fundamentales de los británicos? John Hawkins fue quizás el primer comerciante inglés en secuestrar esclavos en Tagreen, un lugar que está a unos kilómetros de Freetown, y se llevó a los esclavos de Sierra Leona a la fuerza. Lo triste es que ese hombre fue nombrado caballero. En el colegio estudiábamos al sargento Hawkins como si fuese una buena persona, una persona honrada, un hombre que había contribuido positivamente a la creación del imperio británico. Y después de mucho tiempo, nos enteramos con pesar de que, de hecho, no sólo había estado involucrado en el tráfico de esclavos, sino que él mismo había capturado esclavos. Tenía locales en los muelles, en el muelle de las aduanas, en lo que ahora llamamos el muelle de aduanas. Con el tiempo se convirtió en una industria, y muchos comerciantes ingleses y muchos gobernantes de Sierra Leona, especialmente los de las zonas costeras, se involucraron en el tráfico de esclavos. Y tenemos, por ejemplo, varias islas cercanas a Sierra Leona, donde se abastecían de esclavos. En Isla de Bons había puestos ingleses y de otros países europeos, incluso los americanos, estuvieron muy involucrados en el tráfico de esclavos desde la isla de Bons. Cuando un comerciante venía a comprar, se enumeraban ahí. Si compraba el grupo A, cogían a los hombres de ese grupo y los metían en ese recinto, donde había una hoguera, y los marcaban en el hombro. Y, desde luego, cómo los apresaban, los capturaban, los ataban, los encadenaban, y los arrojaban a los barcos. Era una experiencia terrible para los esclavos, desde el momento que los capturaban hasta que llegaban al llamado Nuevo Mundo. Y los que sobrevivían, los que conseguían llegar, eran puestos a la venta. Después, cuando los compraban, tenían que sufrir toda clase de humillaciones. Una mujer costaba lo mismo que dos hombres. Por la tarde trabajaba en la plantación, por la noche trabajaba para ti y tenía un hijo tuyo. Y por eso, tenías que pagar el doble por una mujer. Llegaba el barco, los recogía, se iban y no se sabía más de ellos. Durante cuatro siglos, al menos 11 millones de africanos fueron a través del Atlántico, esposados y hacinados como animales. Al menos dos millones perecieron durante la travesía infernal, conocida como pasaje medio. Los esclavos son vistos como gente desarraigada, como gente sin raíces, marginada al nacer. Hombres que no tienen derechos desde el nacimiento, sujetos arrancados de una sociedad, pero no integrados en la nueva. Así que estaban socialmente muertos, por así decirlo. Eran vistos como gente sin honor, de condición inferior. Esto era de gran importancia para los ambos, ya que les confería un poder absoluto sobre los esclavos, sin reparar en lo que pudiesen establecer las leyes. Ellos tenían derechos de vida y muerte sobre ellos. Se desarrolla una situación en la que miles, decenas de miles, cientos de miles de negros o gente de color, son oprimidos, no tienen derechos, y son obligados a trabajar noche y día, controlados por vigilantes con látigos y alfanjes. Y, por supuesto, hay el temor de que intenten sublevarse, de que traten de huir, y de que cuando lo hagan, maten a sus amos, a sus vigilantes y a sus esposas mientras duermen. Para los negros, todos los blancos eran enemigos en potencia. Hay miedo mutuo entre los dos grupos, y esto tiende a consolidar el sentimiento racial. Y la única forma de mantener las sociedades esclavas con un mínimo de seguridad, era armar a todos los hombres blancos, e incluso a algunas mujeres blancas también. Así que estás en tu hacienda, estás en tu puesto de colonizador, ¿qué están haciendo los nativos? Es la típica frase de las películas, los nativos están inquietos, ¿qué dicen esos tambores? Piensan que los nativos se están poniendo de acuerdo para asaltarlos, para atacarlos. Hay una larga historia de peligros de color. Está el peligro rojo, referido a los indios piel roja. Está el peligro amarillo, está el peligro negro, indudablemente son nosotros, los individuos de color. La amenaza de las personas de color. El miedo al posible ataque de las personas de color. Y ese miedo surge de la mala conciencia. Es una especie de reconocimiento subconsciente de las cosas que les han hecho a las personas de color. A principios del siglo XVI, desde Chile en el sur hasta Florida en el norte, esas personas de color no fueron más que una chusma a exterminar. La conquista española de las Américas es una historia de saqueos, matanzas y violaciones. En el Caribe, los pueblos indígenas arahuacos y caribes fueron casi aniquilados. En Sudamérica, los conquistadores como Francisco Pizarro, quien condujo a la destrucción de la civilización inca de Perú, impusieron brutales sistemas de trabajos forzados a los nativos. En las minas de oro y plata, miles fallecieron extenuados. Hernán Cortés, conquistador del Imperio Azteca, declaró, Los españoles tenemos una enfermedad del corazón que sólo el oro puede curar. El fraile dominico, Bartolomé de las Casas, fue testigo de incontables atrocidades infligidas a los pueblos indígenas. Sus testimonios son la crónica de un genocidio. En la región de la tierra conocida como Florida, los españoles asesinaron a muchos, como es su costumbre, para despertar el terror en el corazón de esa gente. Hicieron sus vidas miserables, los trataron como si fuesen bestias de carga. En otra gran ciudad, los asesinos pasaron por la espada a toda la población, jóvenes y viejos, jefes y plebeyos, ni siquiera se libraron los niños. El jefe de los asesinos ordenó que se les cortase la nariz, los labios y los mentones, a un gran número de indígenas. Después los dejaron marchar en horrible agonía y chorreando sangre, para que sirviesen de testimonio ambulante de las grandes hazañas y los sagrados milagros realizados por estos tenaces misioneros de la santa fe católica. Las brutalidades que presenció las casas, especialmente en Cuba y la española, esos crímenes increíbles, esas tremendas agresiones a los indígenas, no fueron casos de violencia aislados. Estoy seguro de que se produjeron durante los siglos XVII y XVIII en otras partes del imperio español. Pero un momento especialmente horrible fue el que presenció las casas cuando los españoles llegaron a las Américas e intentaron literalmente matar a los indios trabajando. Los informes de las casas causaron malestar en el Consejo de Indias, que se ocupaba de la administración de los territorios españoles en el Nuevo Mundo, que convocó a las juntas de Valladolid en 1550. En dichas juntas, se debatió el trato que se le daba a los indígenas y si podían ser calificados como seres humanos. Contradiciendo a las casas, paladín de los pueblos indígenas, estaba el jesuita Juan Ginés de Sepúlveda. En aquel momento, los españoles llevaban en las Américas unos 50 años y durante ese tiempo, las brutalidades llevadas a cabo por los conquistadores habían alcanzado tales cotas que habían producido cierta inquietud. Y de ese contexto salió este particular debate. Por una parte, estaba la idea de que los indios tenían alma, que podían ser cristianizados y que deberían ser tratados no como siervos, no como trabajadores forzados, sino como personas que estaban bajo el protectorado de los españoles. En el otro lado del debate, estaba la idea de que tal vez no fuesen personas con alma, que tal vez esos individuos fuesen esclavos naturales y en ese contexto, podían ser obligados a trabajar. Las Casas pretendía cambiar la política de la corona española hacia los indios. Así, paradójicamente, pudo conseguir que se prohibiese la esclavitud de los indios. Eso es algo que la corona española prohíbe y legaliza. Y en 1542, se modifican las leyes para garantizar que no siga habiendo esclavos indígenas. Pero Las Casas también sugiere que la disminución de mano de obra en América podría compensarse con esclavos negros de África. Es un momento clave en la medida que la reflexión sobre el sistema de clasificación de razas está presente en ese debate. El sistema que presenta la cuestión racial, que la presentará durante los 200 o 300 años siguientes, es ese sistema colonial que reúne a una variedad de pueblos y los define como indios. Les impone esa categoría y es en ese contexto donde se empiezan a ver dos cosas que están estrechamente vinculadas al desarrollo del racismo. Por una parte, las instituciones controlan a las poblaciones explotadas, a las poblaciones oprimidas, y en ese contexto tienen lugar los debates relativos a la clasificación de esas poblaciones. Después, estos debates empiezan con abogados, pasan a los antropólogos y a los biólogos, siempre debatiendo dentro de un contexto colonial que convierte a esos individuos en objetos de investigación. Si examinamos a los estados sureños de América, hasta la guerra de secesión, la mayor cantidad de riqueza de América se encontraba en la posesión de mano de obra esclava. Esto es grandioso, y es en ese proceso de poder contar con recursos de otras partes del mundo, seleccionándolos para tus explotaciones, que se crea una desigualdad estructural impresionante. Los británicos ganaron mucho dinero en base al sistema esclavista. Liverpool, Bristol, prosperaron hasta alcanzar niveles de bienestar material y urbano extraordinarios gracias al sistema esclavista. La Lois de Londres, el Banco de Inglaterra, el Banning's Bank, el Barclays Bank, Lord Harwood, The Harwood House, fortunas de todo el país están totalmente arraigadas en el sistema esclavista. Pero este sistema esclavista necesita una justificación por el elemento racista que tiene, pero la verdadera razón del sistema es el lucro. El blanqueo de dinero procedente del tráfico de esclavos invertido en iniciativas empresariales es para mí una parte muy importante del actual nivel de desarrollo de Gran Bretaña. Por ejemplo, siempre pienso en que Bristol, el desarrollo de Clifton y demás están totalmente vinculados a los beneficios procedentes del tráfico de esclavos durante el siglo XVIII y principios del XIX. La esclavitud, como había existido en parte de Europa con anterioridad a este periodo de tráfico de esclavos por el Atlántico, no estaba marcada por el color. Sí, los esclavos en Europa Occidental eran eslavos, pero bueno, tenían el mismo color de piel. No podías distinguir si una persona era esclava o no con solo mirarla. Pero en las Antillas, en el siglo XVIII, puedes distinguir si alguien es esclavo o no con solo mirarlo. Los antiguos, en general, no sufrieron de esa forma la identificación racial ni una esclavitud basada en la raza, pero tuvieron su propia versión. En principio, todos los extranjeros, los que no eran griegos, todos los forasteros, podían ser legítimamente esclavizados porque eran inferiores. No solo los extranjeros, eran considerados seres inferiores por los griegos. Los hombres griegos consideraban a las mujeres griegas de la misma manera. Así que si eras hombre y griego, pertenecías solo por eso a las categorías superiores. Para empezar, el sentimiento racial se puede manifestar con aversión, con hostilidad. Pero en el caso del nuevo mundo, la esclavitud adopta la forma de dominación, de explotación, algo mucho más coherente, algo mucho más lógico. No es solo un prejuicio casual hacia la gente que es distinta a nosotros. Es una determinación a utilizar a esas personas que son distintas a nosotros. Así que eso crea sentimientos raciales más intensos que resultan de la implantación generalizada de la esclavitud en las plantaciones de las Américas. En la antigüedad, los defensores de la esclavitud no se basaron en ideas de inferioridad racial para justificarla, pero las opiniones de uno de los grandes pensadores del periodo clásico, que fue muy citado en los debates de Valladolid, serían adaptadas para legitimar la esclavitud en las Américas. Aristóteles, si me permiten utilizar una frase horrible, es la bestia negra de los debates. Sus opiniones se recordaron a partir de la Baja Edad Media. Aristóteles era un hombre respetado, aunque por desgracia no era cristiano. Había vivido demasiado pronto, pero a pesar de todo era el mejor. Y si él decía que la esclavitud era un fenómeno natural, entonces probablemente lo era. Pero es muy importante tener claro que Aristóteles no hablaba en términos de características raciales externas, de color. Génesis capítulo 9 versículo 25 Y Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Una autoridad mucho más importante que Aristóteles fue invocada para justificar la esclavitud, Dios y la Biblia. Génesis capítulo 9 versículo 25 Los cristianos lo interpretaron como la autorización divina para el tráfico de esclavos y la posesión de plantaciones. Es una historia muy extraña y desde nuestra perspectiva parece un tanto ridícula, pero se ha tomado muy en serio. Después del diluvio, Noé sale, está rodeado de agua por todas partes. Noé decide plantar una viña. Noé se emborracha, tiene tres hijos, Jafet, Sem y Cam. Cam entra en el aposento de Noé mientras este yace totalmente ebrio. Cam retira la sábana, baja la mirada hacia Noé y después llama a sus hermanos. Y Cam, padre de Canam, vio la desnudez de su padre y les dice, mirad a nuestro padre, está completamente desnudo, intentando hacer reír a sus hermanos. Cuando Noé vuelve en sí de estupor, se pone furioso y maldice a todos los descendientes de Cam. Y dijo, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para con sus hermanos. Dice que el hijo de Cam, llamado Canaán, será a partir de entonces maldito a perpetuidad y que será esclavo de los otros dos hermanos, Sem y Jafet. En un principio, la maldición de Cam no se aplicó a los negros expresamente. Un escritor medieval describió a los señores feudales diciendo que los campesinos eran los descendientes de Cam y que por eso tenían que servir. La palabra esclavo proviene del vocablo eslavo. Los eslavos habían sido capturados en las fronteras orientales de Europa y no fue hasta el siglo XV, más o menos, cuando los portugueses en el noroeste de África empezaron a identificar expresamente a los africanos con la maldición. Pero se asentó la idea de que una parte de la raza humana había sido esclavizada por esa maldición. Es una historia que se adapta a todos los opresores porque pueden decidir que el grupo que quieren esclavizar u oprimir son los descendientes de Cam y por lo tanto tienen una justificación bíblica para maltratarlos. El cristianismo actúa de distintas formas en distintos momentos. En otras palabras hay sin duda una corriente de pensamiento que justifica la esclavitud argumentando que lo hacen para convertir a los africanos al cristianismo y así sucesivamente. El cristianismo es solo una de las diversas corrientes del pensamiento que sentarían las bases del colonialismo, las diferentes doctrinas que serían utilizadas para clasificar a las poblaciones no europeas. Pasan del cristianismo al liberalismo, a las nociones de humanitarismo, al capitalismo, todas estas intervenciones no son más que un intento de manipular y justificar la iniciativa colonial sin cuestionarla, sin cuestionar la esclavitud atlántica. El papel del cristianismo en la esclavitud es muy complejo. Durante la mayor parte de su historia aceptó la esclavitud como parte del origen de las cosas. En cierto sentido, hay una analogía con la gente sin hogar de la actualidad. No vemos pecado o mal en ella. Es una situación desafortunada. Y esto continuó siendo así hasta mediados del siglo XVIII cuando se produjo un cambio radical y algunos pensadores cristianos empezaron a ver la esclavitud como pecado. La esclavización de los nativos del norte de América nunca fue una política europea pero eso no les facilitó la vida a esos pueblos indígenas cuya relación con los colonos al final resultó en persecución o muerte de la mayoría. Si vemos las cosas desde el punto de vista de los nativos americanos la llegada de los blancos supuso una alteración un impacto algo sorprendente en todos los aspectos pero para muchos indios los blancos no eran más que otro grupo rival y este es uno de los hechos interesantes de la historia americana del siglo XVII desde el punto de vista de los indios los blancos eran como cualquier otra nación india rival por lo tanto podrían comerciar con blancos podrían luchar contra los blancos incluso podrían aliarse con los blancos contra otra nación india los indios no veían las cosas en blanco y rojo por así decirlo en términos de blanco y rojo porque las colonias blancas no fueron suficientemente poderosas hasta finales del siglo XVII o principios del XVIII así que no los vieron como una invasión como una amenaza de genocidio se puede decir que el siglo XVIII fue un periodo de 100 años en el que los indios se fueron dando cuenta de que la lucha era entre ellos y los blancos en 1763 cuando los diferentes pueblos indios del medio oeste se dieron cuenta de que las cosas estaban cambiando se sublevaron la insurrección fue encabezada por un indio ottawa llamado Pontiac sitió el fuerte británico en Detroit no consiguió destruir el fuerte pero consiguió asustar a los británicos y concienció a Londres del problema de dominar a los indios sobre todo en el medio oeste una de las cosas más extraordinarias que sucedió fue que Jorge III en otoño de 1763 hizo una proclama real así fue como se llamó una proclama real que prohibía a los colonos blancos establecerse más allá de los montes apalaches sin su permiso explícito la idea era poner freno a los asentamientos blancos para preservar las relaciones comerciales británicas con los indios pero desde luego la ironía era que miles de colonos blancos viajaban a América en busca de tierra por lo que esa proclama real de 1763 crea nuevas tensiones entre los colonos blancos en América y la corona y ese fue sin duda alguna uno de los factores que desencadenó la revolución americana los colonos blancos creen después de 1763 que el gobierno británico no los apoya y que sin embargo respalda a los indios y tras la revolución americana los nuevos Estados Unidos ya no es una nación que mantiene relaciones amistosas con los indios en absoluto los indios americanos se hallaban en una situación insostenible si se aliaban con los británicos cuyo baluarte era Ford Detroit corrían el riesgo de despertar la cólera de los colonos rebeldes con base en Fort Pitt si se aliaban con los colonos rebeldes se arriesgaban a las implacables represalias de los británicos y el mantenerse al margen retirándose a Pensilvania un estado que habían fundado los cuáqueros sobre los principios del amor fraternal cristiano también podría tener consecuencias fatales un grupo que no tomó partido ni por unos ni por otros fueron los indios cristianos moravos que se reunieron en tres pequeñas comunidades la más importante de ellas se llamaban Nadenhuten un grupo de cristianos moravos eran alrededor de 100 150 habían intentado mantenerse al margen de la guerra no eran indios hostiles habían adoptado muchas costumbres equipos y tecnología de los blancos leían la biblia cantaban himnos eran un modelo para la gente del siglo XVII que quería convertir y civilizar a los indios y entonces llegó un grupo de colonos rebeldes de Pensilvania después de arrebatarles todo lo que pudiesen utilizar como armas herramientas hachas cualquier cosa que los indios pudiesen utilizar contra ellos los rebeldes se reunieron y decidieron matarlos a todos los indios que de hecho eran mujeres y niños en su mayoría debía de haber alrededor de 30 hombres así que el resto unos 60 eran mujeres y niños todos ellos fueron masacrados los llevaban en parejas a una choza allí los golpeaban en la cabeza con un mazo de cobre y les destrozaban el cerebro sin importarles que fuesen indios pacíficos cuando acabaron la masacre los rebeldes blancos se escabulleron nunca se tomó ninguna acción legal contra ellos su argumento era que esos indios tenían herramientas con inscripciones que tenían libros que tenían instrumentos que podían haber robado a los blancos y esa era la tragedia o la ironía de todo esto las cosas que demostraban que esos indios cristianos eran civilizados fueron utilizadas en su contra los milicianos no creyeron que fuesen suyas pero creo que es una historia tremendamente evocadora para Pensilvania porque lo que empezó siendo un noble experimento blancos e indios viviendo juntos se había convertido en una cruenta guerra racial los colonos blancos americanos se encontraban ante otro problema que significa ser americano que tiene américa como nación que define a la gente que vive allí en diciembre de 1773 cuando se llevó a cabo la fiesta del té de Boston una protesta contra los impuestos británicos sobre el té importado los bostonianos que abordaron los duques británicos de la compañía de las indias orientales y echaron el té al agua iban disfrazados de indios para mi eso resulta muy interesante porque se disfrazaron de indios para demostrar que eran americanos es como si una vez superada la etapa de dominar a los indios militarmente estos pasasen a ser una referencia cultural para articular el americanismo la condición de americano y por esa misma razón hay coches que se llaman Cherokee o Pontiac si hacemos memoria de los grandes jefes indios de las grandes tribus indias probablemente encontraremos un vehículo o un arma llamado como alguno de ellos como mucha gente señaló los indios aparecieron en la moneda de 5 centavos pero los africanos no aparecen en ninguna moneda en cierto modo los indios eran una especie de símbolo de América todo el destino de América era ser civilizado y los indios tendrían que civilizarse o extinguirse pero siguen siendo identificados con América en una forma que los africanos no pueden ser la única cosa que se me ocurre analizando un largo periodo de tiempo es que uno de los rasgos más distintivos de las relaciones negros blancos en los Estados Unidos ha sido la idea de la llamada regla de una gota pureza de sangre para ser blanco no podías tener un antepasado negro no siempre se hacía cumplir pero esa era la regla los indios contraían matrimonio con los blancos por ejemplo John Rolfe y Pocahontas no era tabú cuando Oklahoma se convirtió en estado resulta interesante que en la constitución de Oklahoma hubiera cierto número de personajes indios que estuvieron involucrados en la constitución de las leyes del gobierno del estado de Oklahoma en 1910 y la ley decía que no podían celebrarse matrimonios entre negros y blancos ni matrimonios entre indios y negros pero permitían los matrimonios entre indios y blancos en Norteamérica los colonos franceses y británicos echaron a los pueblos indios de sus tierras a menudo en sus intentos de contener la expansión del dominio europeo hacia el oeste se tropezaron con cruentos ataques y masacres se calcula que hasta 15 millones de indios pudieron perecer a causa de las guerras la explotación o las enfermedades infecciosas que habían llegado con los colonos europeos los Estados Unidos que llegarían a ser la nación más poderosa del mundo moderno nacieron de la expoliación implacable y la violencia y eso ocurría en una época en que algunos de los pensadores más influyentes de Europa manifestaban creer en los derechos universales del hombre a mediados del siglo XVIII grandes figuras de la ilustración como David Hume Voltaire o Rousseau y los enciclopedistas defendían ideales de libertad igualdad y fraternidad esos principios fueron utilizados para legitimar la revolución americana y la francesa pero nunca fueron aplicados universalmente elijan cualquier figura intelectual de la ilustración y casi sin excepción encontrarán un defensor de la igualdad de derechos que en realidad cree que unos hombres son más iguales que otros Kant es considerado uno de los filósofos más influyentes de la era moderna de los últimos siglos y sin duda es considerado el filósofo moralista más importante en esa idea crucial la idea de la condición de persona y el respeto hacia los demás la consideración con los otros y sin embargo a la vez Kant en sus ensayos sobre antropología y geografía física básicamente esboza una clasificación con cuatro niveles de seres humanos básicamente es una visión racista y restrictiva un requisito indispensable para tener la condición de persona es ser blanco según esto solo los europeos situados en el nivel superior tienen lo necesario para ser personas completas los asiáticos están en el nivel inferior a los europeos los negros en el nivel inferior a los asiáticos y por último están los indios americanos por lo que estos grupos aunque son seres humanos no son personas completas las ideas de la ilustración fueron una espada de doble filo por una parte sentaban las bases para defender la igualdad social y política de todos los hombres pero por otra contemplaban la posibilidad de considerar a los seres humanos no como hijos de Dios sino como especies animales si se determina que no todos los seres humanos son personas que no pertenecen a la misma especie entonces no tienen derecho a firmar contratos que no pueden formar parte del contrato social que forma el sistema político eso es exactamente lo que ocurre en esas primeras democracias los negros no tienen derecho al voto muchos de los filósofos que escribieron en ese periodo jugaron un papel racionalizador crucial al justificar el imperialismo europeo al justificar el dominio de los blancos sobre la gente de color entonces ¿por qué esas cosas no son más conocidas? ¿por qué la clasificación de Kant no recoge este aspecto? esa marginación en cierta forma va pareja a la visión aséptica de los representantes de las principales corrientes filosóficas representadas por Locke por Kant por Hegel por esas personas que evitan abordar las dimensiones racistas de su pensamiento y eso contribuye a dar una imagen del periodo moderno en la que la cuestión racial ha sido encubierta a pesar de las atrocidades perpetradas por los españoles y los portugueses tras su llegada a las Américas con el tiempo se mezclaron con los indígenas en una escala impensable en las colonias francesas e inglesas de Norteamérica en el sur el mestizaje era conveniente para los colonos tenían que multiplicarse para sobrevivir no eran suficientes los españoles tenían una visión de los indios muy distinta a la de los británicos creo que desde los primeros momentos de la colonización los españoles consideraron a los indios como personas que podían encajar en su sistema social no porque los españoles fuesen mejores personas sino que por diversos motivos había menos blancos en Hispanoamérica porque España nunca colonizó a América con el mismo número de colonos que Inglaterra y con el tiempo toda Gran Bretaña el número de españoles peninsulares como eran conocidos gente de la península ibérica que fueron a Latinoamérica fue muy inferior durante la época de la ilustración en la última parte del siglo XVII a medida que las ideas abolicionistas empiezan a arraigar en aquella parte del mundo surge una forma de mestizaje mucho más enérgica que en cualquier otra parte es una tradición diferente que procede de la colonización sureuropea los portugueses por una parte y los españoles por otra muestran una mayor disposición a entablar relaciones mixtas a mantener relaciones sexuales mixtas de las que resultan poblaciones mestizas identificadas y reconocidas y esto sucede en el curso de 30 años entre 1760 y 1790 en México Ciudad de México en particular pero también hay versiones de esto en Perú y otras partes y ahí sale lo que se llamó pintura de castas pinturas de mestizos en la pintura de castas los individuos son representados de acuerdo a su clasificación racial y después de todo la clasificación es una forma emergente de la racionalidad del pensamiento ilustrado la pintura de castas muestra los distintos individuos que resultan de las distintas clases de mestizaje el mestizaje entre españoles e indios por un lado y entre españoles y negros por el otro en otras palabras europeos o blancos con individuos de otras razas indios y africanos los mestizajes entre mestizos por así decirlo así obtenemos distintas gradaciones incluso podría decirse degradaciones de mezclas raciales que surgen a partir del mestizo las líneas de color no se trazaban rígidamente entre solo dos razas pero al menos había una raza intermedia los mulatos o de color moreno la presencia de los mulatos en esas colonias la importancia de los mulatos en Brasil como grupo intermedio la importancia de los mestizos en las colonias españolas con grandes poblaciones indígenas es algo que creo distingue a los estados unidos con su sistema de dos categorías donde o eres blanco o eres negro sudamérica es muy compleja y fascinante es diferente pero no necesariamente mejor allí es fácil que el sistema te engañe hay pobres blancos y negros entremezclados eso no ocurre en los estados unidos porque lo que los estados unidos hicieron con la regla de una gota fue estimular un sentimiento de solidaridad entre blancos como forma de separarlos de los negros un motivo por el que nunca hubo solidaridad entre la clase trabajadora en América es por la regla de una gota y el sistema racial binario es una herramienta poderosa para dividir a la clase trabajadora en blancos y negros y cuanto más bajes en la escala cuanto más vulnerable y marginado se encuentre el blanco más racista será porque es la única forma de tener algún estatus dice al menos no soy negro así que los blancos pobres y los negros pobres están totalmente enfrentados por un sistema de división perfecto en las escalas superiores las sociedades latinoamericanas son mucho más racistas que la estadounidense los negros están totalmente integrados en la élite política norteamericana por ejemplo la secretaria de estado es negra la camarilla negra del congreso es muy poderosa en parte esto se debe a la forma en que los americanos negros asumieron la regla de una gota y la utilizaron para movilizarse y solidarizarse sin embargo en brasil protegen su democracia racial lo que eso quiere decir es que los hombres blancos se acuestan con mujeres negras y no se sienten culpables y tienen hijas mulatas que son grandes reinas de belleza pero el sistema sigue siendo brutalmente desigual la sociedad brasileña es la más desigual del mundo occidental y los negros están en el fondo es un sistema pernicioso es un apartheid sin leyes apartheid y la clase dominante es totalmente racista si las democracias contemporáneas pueden considerarse racistas no debería resultar sorprendente que hace más de 200 años fracasase un primer experimento democrático en Sierra Leona los negros leales ex esclavos que consiguieron su libertad luchando para los británicos en la guerra de independencia americana se establecieron en Freetown pero su libertad resultó ser muy limitada debido a los dictados de sus antiguos amos británicos en cierta medida lo que resulta interesante sobre Sierra Leona es lo sorprendente que resulta toda la historia los negros en cierto modo eran refugiados y eran británicos porque habían cruzado las líneas durante la revolución americana para luchar al lado de los británicos así que en 1775 el gobernador británico de Virginia dijo que los esclavos negros que cruzasen las líneas que dejasen sus plantaciones que abandonasen a los americanos para luchar a su lado al lado de los británicos ganarían su libertad pero no fue más que una estrategia militar de los británicos cuando se fundó la colonia en el año 1787 se suponía que iba a ser una colonia libre pero por diversos motivos no fue así los problemas con los habitantes de la colonia se hicieron muy patentes con la llegada de los colonos de Nueva Escocia eran negros que habían ayudado a los británicos durante la guerra de independencia americana y les habían prometido tierras en Nueva Escocia fueron llamados los negros leales los británicos no cumplieron muchas promesas que les habían hecho la tragedia de Sierra Leona en los años 1790 es la dificultad la casi imposibilidad supongo de que los blancos permitiesen a los negros gobernar la colonia todo era gobernado y supervisado por los blancos y supongo que los negros no pensaron que la cosa fuese a funcionar así imaginaron que tendrían muchísimo más poder y autoridad que no serían simples agentes del orden que gobernarían la colonia los colonos de Nueva Escocia que fueron a Frita tenían todos los recursos necesarios para gobernarse como pueblo independiente tenían sacerdotes negros tenían políticos negros que habían movilizado en Canadá para ir a Sierra Leona tenían todos los recursos humanos necesarios para gobernarse como pueblo libre e independiente pero al mismo tiempo resulta que a pesar de la corriente abolicionista los británicos piensan que aquellos que no son europeos o descendientes de europeos son históricamente inmaduros y no están capacitados para gobernarse los europeos consideran que tienen la obligación la carga de civilizar algo que sigue vigente hoy en día esto se ve en la invasión de Irak por ejemplo venimos a enseñaros cómo tenéis que gobernaros porque no habéis sabido hacerlo hasta ahora en realidad fue una gran oportunidad que se perdió porque si a esa gente se le hubiese dado la oportunidad de gobernarse es posible que Sierra Leona nunca hubiese sido una colonia en el sentido estricto de la palabra y Sierra Leona podría haber sido el primer estado negro libre del dominio colonial Olaudaikiano cuyo primer nombre como esclavo fue Gustavus Vassa obtiene su libertad en Londres y se convierte en una figura clave del movimiento abolicionista su autobiografía se convierte en un documento político transformador del movimiento abolicionista además Equiano está bien relacionado con los artesanos de la sociedad correspondiente de Londres en 1792 los puso en contacto con los trabajadores del acero los mineros y los obreros de Sefi y fue esta reunión del proletariado industrial y de los artesanos londinenses la que los historiadores han visto a menudo como el principio de la clase trabajadora inglesa como un todo pero fue Olaudaikiano quien los reunió el periodo en el que se ve más solidaridad entre los esclavos africanos y la clase obrera blanca en Gran Bretaña creo que fue en los primeros años del movimiento abolicionista a partir de finales de los años 1780 cientos de miles de británicos dirigieron escritos al parlamento en contra del tráfico de esclavos y sorprendentemente muchos de esos escritos estaban firmados por obreros en Sefi 769 trabajadores del metal firmaron una singular petición al parlamento que decía cabría esperar que estuviéramos a favor del tráfico de esclavos porque vendemos nuestros productos a capitanes de barcos negreros y ellos lo utilizan para comprar esclavos en África pero queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos africanos nos han dicho que no quieren ser esclavos es un movimiento muy lento es como si se desplazasen las placas tectónicas bajo la sociedad occidental a finales del siglo XVIII el desplazamiento las obras de la ilustración generan cambios en las opiniones teológicas pero los pequeños movimientos tectónicos generan grandes cambios en la superficie y una de las cosas que hacen es abrir la cuestión la existencia de la esclavitud y el tráfico de esclavos un acontecimiento decisivo que afectó a toda la cultura de la época fue la primera revolución de esclavos de la historia que tuvo éxito y logró librarse del dominio imperial europeo la guerra de independencia de Haití que comenzó en agosto de 1791 la isla había sido colonia española los españoles abandonaron la parte occidental de la isla que fue ocupada por los franceses que crean su propia colonia a la que llaman Santo Domingo también hay que recordar que esa era la mejor colonia de las Américas aunque en la actualidad sea una de las naciones más pobres de América en aquella época era un lugar próspero no era un estado independiente pero era la colonia más rica de las Américas la productividad era enorme por lo que todos los países imperialistas en las Américas le habían echado el ojo les habría encantado poder hacerse con el control de ese sector de la economía la revolución se inició en la llanura septentrional de Santo Domingo una zona muy industrializada en la que había enormes plantaciones de azúcar allí fue donde empezó la revolución creo que es importante recordar también que la revolución se gestó en aquellas plantaciones uno de los sitios más industrializados del mundo en aquella época donde se combinaban las mejores técnicas de cultivo y producción la primera etapa de la revolución de 1791 fue en la que los esclavos se hicieron con el control de aquellas plantaciones transformaron aquellas prósperas plantaciones en sus campamentos los historiadores apuntan que uno de los motivos del éxito de la revolución es que muchos hombres habían servido en ejércitos africanos habían sido soldados en África y que al ser vendidos como esclavos tras participar en alguna guerra en África trajeron su experiencia militar a Santo Domingo en el año 1793 Gran Bretaña y Francia entraron en guerra y los británicos vieron la oportunidad de hacer dos cosas a la vez hacerse con este rico territorio arrebatándoselo a los franceses y sofocar la revuelta de los esclavos antes de que se extendiese a Jamaica que estaba muy cerca un gran contingente británico se dirigió hacia Santo Domingo y durante cinco años lucharon contra los esclavos rebeldes capitaneados por Toussaint Loverture el gran líder haitiano y perdieron el intento de sofocar aquella revolución involucró a cientos de miles de niños y jóvenes ingleses que fueron embarcados hacia Haití donde encontrarían la muerte la indignación histórica de los esclavos luchando por la libertad y es un enorme trauma para los ingleses este fue un caso en el que un grupo de esclavos rebeldes vence al ejército de una superpotencia mundial que además era el mayor traficante de esclavos y eso fue una gran conmoción lo mismo puede decirse de los franceses quienes también perdieron contra las mismas tropas cuando intentaron reestablecer la esclavitud la derrota de los británicos en cierto sentido presagiaba la derrota de las tropas napoleónicas que seguiría unos años después la revolución resultaba inconcebible para muchos pensadores la idea de que los esclavos se convirtiesen en generales y líderes de una revolución y que derrotasen a esos ejércitos era difícil de encajar en lo que creían y en lo que habían visto ahora mucha gente piensa en ello y lo trae a su realidad pero creo que en aquella época desafió y sigue desafiando muchas de nuestras ideas sobre dónde se hizo la historia cómo se hizo la historia y quiénes son los actores principales de la historia este es en realidad uno de los momentos fundacionales de la historia no sólo de las Américas políticamente sino también de la teoría de la democracia de la filosofía y de los derechos supone un desafío para las teorías racistas que confinan a la gente a los márgenes de la historia en vez de situarlos en el centro pero creo que también hay que reconsiderar más aspectos de la historia occidental lo que resulta interesante de la revolución haitiana es que es la única revolución que tiene una constitución que proscribe la esclavitud y que declara ilegal la discriminación por razón de raza eso es histórico no está en la declaración de derechos de los Estados Unidos no está en la constitución no escrita del imperio británico pero forma parte de la historia de los enemigos del racismo lo consiguen los esclavos y no los presuntos esfuerzos humanitarios del movimiento abolicionista que no habrían tenido éxito si los esclavos no hubiesen desestabilizado la esclavitud pagaron por ello un precio muy alto la comunidad internacional boicoteó a Haití y al final los haitianos tuvieron que pagar indemnizaciones los esclavos no fueron indemnizados y ellos tuvieron que indemnizar a los franceses por las propiedades expropiadas uno de los motivos por el que Haití es en la actualidad el país más pobre del hemisferio occidental es esa tremenda hazaña histórica la primera revolución de esclavos de la historia que tuvo éxito básicamente dijeron nos aseguraremos de que vuestro ejemplo no se propague a los Estados Unidos que no se propague a Latinoamérica os aislaremos os pondremos en cuarentena os haremos pagar la esclavitud no fue abolida en las islas británicas hasta 1833 pero el tráfico de esclavos africanos por el Atlántico prosiguió más de un millón de esclavos llegaron a las costas de Cuba y Brasil la guerra civil marca el fin a la esclavitud en Estados Unidos y en Cuba y Brasil se prohíbe en 1888 la triste verdad de muchas situaciones como esta es que se produce un gran cambio sobre el papel pero un gran cambio sobre el papel no modifica las condiciones de vida materiales de la gente los esclavos británicos obtuvieron oficialmente la libertad el 1 de agosto del año 1838 pero el problema fue que casi todos tuvieron que seguir cortando caña de azúcar de repente se encontraron con que tenían que pagar impuestos al gobierno y una renta a los hacendados por las miserables chozas en las que vivían se utilizaron toda clase de estrategias para evitar que los libertos tuviesen acceso a la tierra para evitar que tuviesen acceso a las ciudades para evitar que tuviesen acceso a las profesiones etc todas esas estrategias utilizadas tenían como fin la estructuración de un orden racial más amplio en el que se establecían jerarquías sin esclavitud muchos abolicionistas pensaban que era injusto y cruel perpetuar un sistema en el que la gente era subyugada y degradada pero eso no significaba necesariamente que considerasen a esos individuos sometidos y humillados personas civilizadas como ellos hay una desconexión y es una desconexión que hay que resaltar y darle cierta importancia porque históricamente a menudo pensamos que el abolicionismo era un movimiento antirracista no era un movimiento antirracista Gran Bretaña pasó de la esclavitud a un imperio colonial más amplio y más profundo creo que es importante que los británicos intenten suavizar la imagen que tienen de sí mismos y de su pasado son conscientes no pueden airear su historia los cuatro vientos no es gloriosa tiene una mancha oscura que tiene un lado oscuro ¿qué pasó con el imperio británico? que hizo Gran Bretaña en el siglo XVIII cuando era una potencia marítima los británicos transportaron 40.000 africanos al año a través del Atlántico ¿nunca serán esclavos? Gran Bretaña nunca será esclava desde luego el fin de la esclavitud abrió toda clase de posibilidades de debate que simplemente no había antes creo que el cambio fue crucial y los ex esclavos movilizaron instituciones políticas legales religiosas y pudieron hacerlo y seguir adelante pero resulta sorprendente que en cierto modo la lucha para poner fin o borrar por completo todos los efectos o legados de la esclavitud aún continúa en muchos aspectos durante cuatro siglos el racismo intentó encontrar justificación a la esclavitud de millones de africanos y a la muerte de millones de personas más en las Américas el auge del racismo provocó la aniquilación de poblaciones enteras la destrucción de civilizaciones la usurpación de continentes el racismo cambió el destino de las naciones dio forma al mundo moderno ¡Suscríbete al canal!